Vamos a continuar con información de sucesos. Un hombre de nacionalidad venezolana murió en un accidente de tránsito a primeras horas de la mañana de este sábado en la avenida Núñez de Cáceres, en Santo Domingo. Según reportó la Autoridad Metropolitana de Transporte, AMED, el fallecido respondía al nombre de Orlando José Padilla Bustamante. Él falleció al estrellarse su vehículo contra un poste de luz en la referida arteria vial en las proximidades del colegio Carol Morgan. Como se puede ver en las imágenes, el vehículo en el que se desplazaba el oxizo era un Mazda 2 del año 2013. Quedó hecho pedazos tras el impacto que se presume se produjo a muy alta velocidad.